Volvimos con más monstruos del río allí, acá estamos por tomar unos amargos, está cayendo la tarjeta del 23 de agosto, perdón, 22 de, 24 de agosto, a ver si dije bien, perdón, quise decir 23 de agosto, acá estamos por aprontar el mate, mientras esperamos el pique del magre, porque hace rato que estoy y no sale ni bien tubos, ni siquiera, estoy tirando con lombriz, pico con corizoca, se la comieron, ahora engarné el rey chico con lombriz y los otros dos con mojarra, y la paco con mojarra también, y la mojarra hay escasez de mojarra, muy poquita. Estamos tratando de acomodar la cama de acá, para que no quede tan... Ahora sí, le desmayó la cámara, perdón, la cámara, perdón, 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 que está complicado para instalar la cámara, se está tratando de acomodar. Ahí quedó... Como les decía, estudio por aprontar el mate, está cayendo la tarjeta el 23 de agosto del 2022, a orillas del río allí, lugar, puente del ferrocarril, aquí como verán, está mi espalda, aquí tenemos el termo, el mate con la yerba, la bombilla, la yerba, la línea varani se mueve, a ver, cuando apronte el mate, se la voy a desarmar y guardar. Vamos a entrar abrigando, porque se está poniendo fresco ya, está levantando el fresco. Aquí no hablan mismo el refresco. Aquí no hablan mismo el refresco. Tenemos tres reiles tirados y con ninguno está picando nada. Acabar, ya está listo. Aquí no hablan. Y luego aquí más, ya está listo. Aquí tenemos un poco de molestio, y aquí voy a decir un poco de molestia. Pero ya está listo. Ya está listo. Aquí hay un poco de molestia que hay un poco de molestia. Vamos a organizar el que le puse la embrija ahora, para ver si tiene el arnado, lo primero me da problema, esto cosa esta poniendo afuera, vamos a bajar la cierta, voy sacando la linterna porque esto después cubrece acá y es una boca del lobo, vamos a poner el bolsito, y agregamos un poco, vamos a poner el fuego, vamos a poner el fuego, vamos a poner el hueco, no, Bien. Gracias. 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 Vamos a un corte y volvemos con mas monstruos de rio Chida dentro de un rato.